La dirección de ecología ya realizó las inspecciones en la caleta donde se encuentra un taller para la reparación de embarcaciones. El director de esa dependencia dijo que en la visita detectaron algunas irregularidades, por lo que se dieron los exhortos a las personas encargadas del lugar para que modifiquen su forma de operar y evitar la clausura del lugar. Este mira, hemos hecho un acercamiento ya en semanas anteriores, con este astillero fuimos a ver en qué condiciones estaba y pues cuando llegamos y encontramos bastantes anomalías en cuanto a la operación, se le hicieron recomendaciones para el correcto manejo de sus residuos, para el correcto manejo de sus reparaciones, que no haya material que se esté tirando al área de la caleta, al área del mar. Abundo que ya se dieron los tiempos para que realicen lo pertinente, de lo contrario tomarán medidas más fuertes en ese sentido, ya que existe cierta afectación al medio ambiente. Ahora vamos a proceder, a hacerle otra visita, a ver en qué condiciones está y en el caso de que no hayan hecho ninguna de las adecuaciones correspondientes, entonces lógicamente corresponderá una sanción, inclusive una clausura. En el momento que fuimos a ver estas personas hace algunas semanas, nos recibieron bastante bien, el acercamiento siempre fue con cortesía y pues ahora sí que esperamos que también ellos cumplan con lo que son la legislación, con lo que son los mecanismos para trabajar como un astillero en forma, sobre todo por el lugar tan frágil en el que está. Dijo que no existe ningún compromiso con los propietarios del lugar, el único compromiso es con la comunidad y ver por el medio ambiente de esta comunidad. Pues mira, este compromiso tenemos con toda la comunidad, nosotros estamos en la mejor disposición de trabajar de la mano con todos y cada uno de los ciudadanos, pero también la ciudadanía tiene compromisos para con nosotros y con el medio ambiente. Como te comenté, la dirección de ecología primero hace los acercamientos de manera cortés, hace las recomendaciones y ya en el caso de que no, o que hagan caso omiso de estas recomendaciones, entonces ya procederemos a sanciones, procederemos a medidas correctivas, que pues desafortunadamente la gente las ve mal. Con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Porfirio Ancona. Gracias.